¿Qué es lo que quieren? Joda, joda Todo con las palmas suena Cha, cha, cha Ahora con las palmas todo el mundo Y decime si no Suena Bruno ¿Qué es lo que quieren? Joda, joda Todo con las palmas suena Cha, cha, cha Ahora con las palmas todo el mundo Y decime si no Suena Bruno Le das trabajo al ritmo del bajo Lo que aprende ya le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muera ese cabrón daño le hizo Le das trabajo al ritmo del bajo Lo que aprende ya le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y más que ahora está de moda, está soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde ponga música ya joda y botelleo Se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa' el perreo Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que sepa más Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa menos que Quiero una chica, quiero una ya Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa menos Que no diga que no, que, no, que, no, que, no, que, no, que Que la toquiza, lo que, no, que, no, que, no, que, no, que Ay, ven, báilalo, ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena, contigo morena Pasado un todo domingo, es que me voy yo Hace tiempo que lo nuestro terminó, te voy a decírtelo Me llegó el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te queda de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo puedo olvidarlo? Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte, somos uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Dale que suena Bruno Dale que suena Bruno Dale que suena Bruno aHHHHHHHHHHHHHHH